¡Ahora vamos a aprender el alfabeto quechua! El alfabeto quechua consta de treinta y tres fonemas. Las vocales ojangyalicuna son a, e, i, o, u. Y las consonantes cunca oa quicuna que solamente se le añade la vocal a de la siguiente manera. Cha, 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 ka, ka, la, ya, ma, na, nya, pa, 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 a, ka, 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 ra, sa, Sha, ta, ta, a, wa, ya Kunang kanyata rimay